Nuevo episodio de Ferroguet Podcast, con Nicolás González Casillo, Sebastián Martín y Gabriel Zimmerman. Fecha 20. All Boys. Hola verdoladas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ferroguet Podcast, un FW, temporada 20-21. Esta fecha 20, lo que dejó el pobre empate ante el Boys, más de lo mismo. La verdad es que me da, lo voy a decir así, en la calzón quitado, me da mucha paja analizar estos partidos que carecen casi de contenido y sobre todo que son una fotocopia de partidos anteriores que ya venimos viendo y decepciones que nos venimos comiendo. Estoy con Sebastián Martín, estoy con Gabriel Zimmerman. Chicos, ¿cómo lo vieron ustedes? La verdad es que tengo muy pocas cosas, algunas puntitas para rescatar yo, pero después me cuesta mucho sacar balances positivos. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Gaby? Sí, Nico, la verdad es que tenés razón. O sea, a esta altura ya empieza, si uno ve la tabla quizás no está tan lejos Ferro, por la cantidad de partidos que faltan, pero seguimos hablando de lo mismo y al menos la ilusión que siempre tiene el hincha, al menos en estas alturas, tendría que estar vinculada por lo menos a algo que se demuestre o se justifique dentro de la cancha y eso no sucede. Entonces la ilusión ya queda en algo genuino, que sale de la pasión y que poco sentido tiene analizar, como vos decís, estos partidos donde realmente es muy poco lo que se puede rescatar. Quizás alguna que otra aparición de algún jugador o cierta asociación. Es muy poquito ya para esta altura, como muchas veces hemos hablado en este podcast que primero tendríamos que analizar el juego, después pretender resultados, pero ahora no hay resultados, tampoco hay juego y la verdad es que el camino ya se está empezando a hacer cuesta arriba y yo no sé cuándo veremos otra cara, si es que en algún momento la veremos. Hola Nico, hola Seba. Mi sensación es de bronca, un poco de indignación, de volver a repetir la misma historia año tras año. Parece que 20 fechas no son nada y seguimos en el mismo rumbo. Me parece que cuando tenés aspiraciones, tenés que demostrarlas, salir a la cancha con personalidad, no regalar 45 minutos que fueron para el olvido sin saber a qué uno juega, sin criterio para mantener la pelota, con centrales que solamente revolean la pelota sin un pase preciso y podemos seguir, no sé, con laterales fundamentalmente por izquierda que no se proyectan, que no pueden levantar una pelota y tirar un centro como corresponde. La verdad que es un ferro para el olvido. Y en el primer partido de esta dupla con Güemes, los primeros 45 minutos, me acuerdo que lo hablaba con Seba en la cancha, nos había dado tan buena impresión el equipo, tan buena impresión que decíamos, con solo 3 o 4 días ya se veían cambios, pero fue solamente una ilusión esos 45 minutos, porque después lo que se vio de ahí en adelante, la verdad que no fue bueno. Lo preocupante es eso, que ya pasaron 3 fechas y que no se ve un equipo que progresa en la cancha. A ver, creo que en el análisis coincidimos todos en cuanto a esto que dice Gaby, obviamente que nosotros los hinchas cargamos con una mochila de frustraciones muy pero muy grande, la verdad. No sé si en el país hay en este momento una hinchada que cargue tantas frustraciones como nosotros, porque muchos me podrán decir, bueno, pero gimnasia nunca salió campeón, pero le ha tocado descender y ha tenido esas pequeñas alegrías de volver a primera y demás, yo creo que nosotros venimos bastante salados. Pero al margen, obviamente que desde la dupla técnica te van a decir que son solamente 3 partidos, que es un proceso que hay que conocerse, lo cual coincido, pero claro, a la dupla le toca llegar en un momento en donde se empiezan a definir cosas, donde el torneo y los candidatos empiezan a despegar y vos estás en este periodo de adaptación, en un momento en donde no te permite, donde te exige resultados. Esto lo decía muy bien Lucas Pombo, que hoy lo tenemos de vacaciones y no está presente, en que cuando llega un cuerpo técnico en esta situación, que no es de descomprimir, que yo lo había planteado en su momento, bueno, Lucas decía eso, de que este es un momento de obtener resultados. Yo le valido ciertas cosas en este ínfimo proceso que lleva la dupla, pero creo que como marca Gaby, desde lo actitudinal, le pido por lo menos al plantel otra cosa. Sí, a ver, yo coincido con el hecho de que en esta altura, como decía Lucas, uno ya empieza a pedir resultados. Ahora, tampoco creo que salga o haya salido por lo menos ferro en estos últimos tres partidos de lo que yo podía esperar cuando llegó la dupla. No tanto por ello, sino por el contexto. Claramente agarrás un equipo que venía jugando de otra manera, totalmente distinta, tenés que empezar de cero. Los refuerzos, bueno, llegaron dos y tampoco han tenido muchos minutos, el único que llegó, perdón, el único que está entrenando. Digo, no esperaba tampoco, o sea, lo raro hubiese sido que Ferro de la Nada empezara a ganar y empezara a jugar bien. Esos primeros minutos que nosotros vimos con UEM dejaba cierta ilusión. Creo que eso es lo que hago al menos yo más Ferro hoy en día, decir, bueno, pero yo vi otra imagen, vi otro equipo que podía jugar otra cosa. Ahora, el partido de ayer fue bastante malo y para destacarle, quizás, por lo menos yo desde la cancha lo que vi, fueron algunas conducciones de Seals desde atrás, que me parecieron interesantes, que corría o recorría muchos metros o se comía muchos metros del equipo rival. Creo que también All Boys le permitió hacer eso, pero bueno. Y poco más, alguna quizás, una piada de Moreira que intentó, pero no vi construcciones y hasta, de hecho, de los jugadores que uno espera que rindan o te puedan dar ese plus de diferencia que nosotros tanto pedíamos en estas últimas temporadas, de decir, che, si nosotros tuvimos un support distinto, estaríamos mejor. Bueno, ahora los tenemos, teóricamente, insisto con el supuesto. Teóricamente los tenemos y aún así no nos rinden, porque Braian otra vez estuvo flojo, Gallardo hace mucho partido cuando aparece, Fatoli ayer estuvo muy errático. Entonces, es muy difícil. Debemos ser en la categoría, como nunca en otros torneos, uno de los tres equipos con mejor presupuesto. El segundo somos. El segundo, bueno, ¿qué está? ¿Belgrano? Primero Tigre y después Ferro, tercero Belgrano. Bueno, por eso, uno de los tres equipos con mejor presupuesto. Claro, claro está que eso no garantiza éxito. Pero hoy tenemos un condicionante a favor, que sería que podemos armar un plantel como el entrenador o la dirigencia estime conveniente. Sin embargo, el fútbol y los resultados no aparecen. Y a mí me da la sensación, y no quiero caerle a la dupla, que de 20 fechas solamente dirigió 3. Pero tengo la sensación que el equipo está desequilibrado, que el armado del plantel, y en esto tiene que ver Braganic y Osela, y no sé si participó la dirigencia o no, pero que no fueron los refuerzos de la magnitud para tener un plantel equilibrado, con todas las líneas, con alternativas en el recambio. Pero, por otro lado, tampoco está claro a qué juega la dupla. Yo si hoy les pregunto a qué juega viendo estos últimos partidos, alguno me lo puede decir, porque, vuelvo a repetir, con Güemes me pareció que sí había una idea y que había que trabajarla. Pero en los partidos siguientes, en estas últimas dos fechas, no se vio nada de lo que parecía pretender la dupla técnica en el partido del debut. Es que caemos en lo mismo, Gaby. Seguimos insistiendo en que me parece que el único momento, ratito, que vimos algo de lo que pretende, fue esos primeros 45 minutos con Güemes, de una presión alta de los laterales a la altura de la mitad de cancha. Me parece que, como decíamos, están en un proceso que esto lo podría sostener si el torneo recién arrancara, pero al agarrarte en la mitad de campeonato, te exige más resultados. Yo insisto con lo que dijimos el podcast pasado. Sería menos pragmático, sería más simplista tratar de poner la heladera en la cocina, el inodoro en el baño, la cama en la habitación, y jugar con un sistema más fácil, que te permita asegurarte, por lo menos, cumplir mejor tu idea primaria, y ser un equipo más competitivo. En algún momento, cuando hablábamos del ciclo Sela, nos preguntamos qué hubiera pasado si, de repente, un Brian Fernández se acostara sobre uno de los Güemes, haciendo como un 4-3-3, que creo que, me parece, es lo que intentó hacer ayer la dupla. Bueno, la respuesta fue que, claramente, Brian Fernández tiene que jugar más al centro del campo. Si alguna vez nosotros tuvimos la inquietud de qué pasaría, ya no lo contestaron. Después, obviamente, lo que podemos decir es que... Pero eso no pasó en el primer tiempo, Nico. Eso no pasó. ¿Cómo? La ubicación de Brian Fernández en el campo de juego tuvo más preponderancia en el segundo, pero... Claro, pero porque se empezó a recostar más hacia el medio. Lo digo como una respuesta a una inquietud que tal vez nosotros tuvimos hace, no sé, 5 o 6 podcasts atrás, que en algún momento dijimos, Che, ¿y qué pasaría si jugáramos con dos winners marcados y un punta? Bueno, ayer la respuesta fue, no funcionó. Brian claramente necesita jugar más hacia el centro, porque no tenemos otro que pueda cumplir ese rol. Aparte de eso, Nico, te lo agrego por lo que yo escuchaba ayer en la cancha, Brian necesita de estar en contacto con la pelota. Es ese tipo de jugadores que, si no pasa la pelota por él a menos un rato, se desconecta del partido. Y en los partidos que, ya tanto contra Güemes como ayer contra el Bois, que me tocó estar en la cancha, escuchaba cómo le gritaba a la dupla a Brian, métete en el partido, dejá de reprochar, métete en el partido, porque Brian al no llegar a la pelota se ponía fastidioso con el árbitro, con sus compañeros, con él mismo, y se iba. Se iba de partido y ahí lo perdías. Y es un jugador que necesita estar en contacto y en sintonía con el juego. Si no, se pierde y se desaprovecha. Por eso insisto en que el equipo se lo ve también desequilibrado. Porque cómo es posible que no podamos tener un 3 que se proyecte y que tire un centro que realmente sea preocupante. No teníamos en el mercado de pases abiertos como para traer un esfuerzo, para evaluar esas posibilidades. El tema es que calculo que para traer un lateral izquierdo, Gabi, hubiéramos necesitado que alguno se vaya. Y bueno, al no irse ninguno a los dos, es como que te manca en esa situación. Igual el tema de los laterales yo lo estoy notando de los dos costados. Mirá que podemos hablar cosas muy bien de Grana, pero que ayer, como dato, llegó a los 100 partidos con la camiseta de Ferro. Pero Grana tampoco está siendo Grana que hemos visto en otros torneos. Yo ya lo planteé en el podcast pasado. Tal vez sea la edad, tal vez sea una cuestión de nivel. Pero por los costados no estamos, por ninguno de los dos quiero decir, estamos lastimando. Y eso también te manca un poco en la situación. Sí, también hay que decirte que, por ejemplo, esto con el lateral izquierdo, nosotros lo veníamos diciendo en los últimos podcasts, de que había ciertos jugadores que tenían un pie mido afuera con el ciclo Cela. Desde que cambió el ciclo, esas chances se renovaron. Y la dupla me parece que fue probando. A mí me llamaba la atención de que Aleo todavía no tuviera una oportunidad, porque si en un momento, ustedes acordarán, que Balbi salió en el partido pasado y entró en su lugar. Bueno, ahora no me acuerdo quién había entrado, pero sí que Mariatti había terminado de 3 y era algo inentendible, porque Mariatti de 3 y Balbi supone que es su posición natural. Y yo siempre me preguntaba por qué Aleo no tenía esa oportunidad para probarlo. Bueno, acá lo probaron y yo no sé si le habrá gustado o no a la dupla, eso lo sabrán ellos, pero ahí sí que va quemando otra vez las chances, Ferro, de encontrar a un jugador para esa posición. Digo algo que me queda en el tintero, no para justificar un resultado, sino para simplemente mencionarlo. Es el penal que no le cobran a Ferro. Sé que había mucho enojo en la cancha, pero también hay un penal que no se le cobra al Boyce, claramente. Y con esto a lo que voy... Sí, el agarrón de gran. Exactamente. Con esto a lo que voy es que realmente los arbitrajes, pero estoy hablando de manera general, y no haciendo hincapié en Ferro, dejan mucho que desear y las equivocaciones, sea para el lado que sea, lo único que hacen es que los resultados terminen siendo injustos. No va a justificar un penal en las 20 fechas de lo que ahora, hasta el momento, y ojalá que cambie, es el fracaso de esta campaña con el inicio de Bragarnik manejando el fútbol. A ver, haciendo un asterisco solamente en lo que fue el arbitraje, Gaby, como bien vos decís, el arbitraje es malo en toda la categoría, y hay equipos más favorecidos que otros. Ahora vos ya sabés que salís con ese condicionante a la cancha. Nosotros no podemos tener a la media hora de partido al 2, al 6 y al 5 amonestados. Eso es una realidad. Hay un tema que hay que manejar interno en ese sentido, que va más allá de si nos cobran un penal o no. Coincidido. Me parece que Ferro está con un termómetro elevado, con una temperatura elevada, por el contexto en sí, donde claramente en un análisis de partido podemos decir que se fue mejor. A partir de la expulsión de Tolosa, creo que viene expulsado, y con 45 minutos jugando 11 contra 11, la verdad es que con un juego muy limitado. Y de lo que dijo Seba hace un ratito, y retomo ya para cerrar, me gustaron dos cositas que fue las que marcó Seba. La inclusión de Sears de 6, me parece que nos dio y ganamos en salida. Obviamente habrá que ver si te lo permiten todos los rivales. Y la inclusión de Moreira, que ya habíamos visto 45 minutos buenos contra Rafaela como local, la victoria 1 a 0 con el gol de Gallardo. Ayer me pareció que ayer, perdón, a mí me pareció que ayer, sin hacer demasiado, claro está, se empezó a ganar un lugarcito. Por lo menos interesante para empezar a verlo sumar minutos. Porque por lo menos fue de los volantes que intentó, o que intenta, porque Ferro no tiene demasiados volantes de esas características, dar un pase hacia adelante. En dos o tres jugadas, intentó y clarificó muy bien, sobre todo en una que tuvo el remate de Brian Fernández de Zurda, que sacó el arquero abajo, tomando buenas decisiones. Y me parece que esas son las pequeñas cosas que en un contexto negativo, sobre todo con un pibe club, vos te podés alimentar. Sí, a ver, yo coincido que Moreira, como voy a decir, dentro del contexto malo, entre comillas, que estamos, puede ser algo para rescatar en este partido. Obviamente que faltaría mucho, estaría bueno quizás encontrarle a un jugador que se asocie con Moreira, porque si no pobre, va a cargar con una responsabilidad, en la cual dudo que pueda rendir. Pero bueno, esa es la tarea de la dupla, y teóricamente están en busca de eso. Para destacar lo que decíamos, esto de Seals, de Moreira, a mí me parece que, al menos desde la idea, o desde lo que la dupla planteó, en la conferencia de prensa de bienvenida, el equipo está lejos de ser lo que ellos están buscando. Y me alegra, por lo menos, o me deja tranquilo que ellos también lo reconozcan y lo vean, de que al equipo le falta intensidad, que ellos tanto reclamaban, le falta presión. Ayer, realmente el primer tiempo fue muy malo, y el segundo tiempo, la pequeña mejoría que hubo, estuvo vinculada, digamos, a la actitud de ir a buscarlo, aún con uno menos. Pero, desde lo futbolístico, dejó mucho que desear, y sigue dejando que desear a Ferro, en toda esta campaña. Está claro que el factor H, es decir, el poner un poquito más de huevo, no hace mella en esta historia. Lo que se necesita es un poco más de fútbol. Si ponen la actitud que pusieron, a partir de quedarse con 10, y le agregan un poquito de fútbol, yo creo que Ferro, por plantel y jerarquía, hoy en día está para pelear arriba. Así que esperemos que, que mejore. Nos reencontramos la semana que viene, con la fecha 21, ante Tristar Suárez. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!